Ahora que ritmo, que ritmo. Acompañando a esta comunidad que está con tanta alegría festejando los 50 años de la capilla, ¿no? Y con tanto ímpetu para cosas nuevas. Siempre hay novedades en este lugar. Bueno, los alumnos de las escuelas, la banda de la policía, alfajores, fiestas, música, celebración litúrgica. No falta nada. Y bueno, donde está el padre Walter es imposible que no haya fiesta. Y la gente está muy contenta, gracias a Dios. Claro que sí, 50 años para una gran historia es poco, pero para nuestra historia es mucho y es muy lindo. Bodas de oro en la fe y bueno, esto tiene que seguir creciendo. Sí, recién los desafiaba eso. 50 años más de construcción y de iniciativas evangelizadoras. Como hicieron los pioneros cuando empezaron hace 53 años a venir acá y 50 a construir la capilla. Bueno, ahora es el desafío de nosotros seguir 50 años más llevando la fe a nuestros hermanos de la zona, de los vecinos. Desde atrás, bueno, se realizó la novena, vino el padre Juan Diego, ya viene la fiesta de hace días. Sí, esta comunidad trabaja con mucho entusiasmo. Así como trabajan para el Via Crucis y trabajan para los reyes, han tomado esta fiesta con mucha seriedad. Porque en la fiesta del cristiano lo importante es renovar el corazón. Un agradecimiento a los que comenzaron esta gran obra y a los que continúan hoy. Gracias. 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 Gracias.